Una de las leyendas más intrigantes y desconcertantes de los aborígenes australianos es el de los bandiginas, los seres espirituales supremos y creadores de la Tierra y las personas. Quizás lo más interesante de su arte figurativo pintado en rocas y en las cuevas es la forma en la que han representado a los bandiginas, rostros blancos, carentes de una boca, ojos grandes y negros, y una cabeza rodeada de un halo o algún tipo de casco. Son estas pinturas rupestres representando a los bandiginas la evidencia de visitantes de otros mundos interactuando con los humanos primitivos. En 1938, el Dr. Andreas Blommel, miembro del Instituto Frobenius, vivió durante varios meses en la parte noroeste de Australia, en la región de Kimberley, con una tribu aborigen llamada Unambal, una cultura que ha existido, según la historia oficial, por lo menos unos 60.000 años. Durante este periodo, Blommel observo y fotografio la vida cotidiana de estos cazadores-recolectores aún en la Edad de Piedra. Sin embargo, lo que más captura la atención del investigador fue el descubrimiento de una cueva considerado sagrada, por los aborígenes, en el que estaban representados los enigmáticos bandigina, pinturas rupestres de seres mitológicos asociados con la creación del mundo. Kimberley es el único lugar del mundo donde se representan a estos extraños seres. Según los investigadores, estas pinturas rupestres son muy antiguas, tanto como la cultura aborigen que los creó. A pesar de la antigüedad de las leyes y la cultura tradicional Unambal, estos siguen vivos y en activo. La tradición Unambal requiere repintar las imágenes de la tribu, con el fin de garantizar la continuidad y no perder la memoria. Siguiendo el apropiado protocolo cultural, solo los ancianos que cumplieron las leyes se les permite volver a pintar a los bandigina. Para estos hombres, es algo muy importante. Las pinturas han recibido todo tipo de interpretación, representación estilizada de seres humanos, e incluso búhos, hasta llegar a la teoría de los antiguos astronautas, según la cual los bandigina podrían ser antiguos viajeros no terrestres que descendieron sobre la Tierra en las plumas del tiempo. Muchas personas creen que los extraterrestres han tenido un papel directo en la creación del mundo y las leyendas aborígenes hablan de acontecimientos verdaderamente extraordinarios. Lo que parece ser más interesante es el estilo utilizado por los aborígenes para representar a estos enigmáticos seres divinos. Los pictogramas de aspecto natural en Kimberly inmediatamente hacen notar el parecido con la imagen estereotipada de una lielígena, un gris para ser exactos. Precisamente por esta razón, son muchos los que se preguntan por qué los aborígenes han pintado a los bandigina de esta manera. ¿Por qué tienen la piel blanca? Si el artista ha querido representar a otro aborigen de piel negra, porque los ojos siempre se han pintado tan desproporcionados a la cara y la nariz, y porque todos estos seres no tienen boca. Los bandigina, con sus grandes ojos, piel clara, y sin bocas, tienen un parecido sorprendente con los alienígenas grises que son descritos por los reportes de víctimas de abducciones extraterrestres. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que los bandigina podrían haber sido extraterrestres, y que durante un tiempo, podrían haber vivido entre los aborígenes de Australia, para luego marcharse. Los pictogramas bandigina utilizan colores comunes, negro, rojo, amarillo sobre fondo blanco. Ellos aparecen solos o en grupos, verticalmente o horizontalmente dependiendo del tamaño de la roca, y pueden ser representados con figuras y objetos, tales como un luz, la serpiente arcoiris. En torno a los jefes bandigina hay líneas o bloques de color, que representan rayos, nubes o lluvia. El bandigina puede castigar a aquellos que violan la ley con inundaciones, rayos y tornados. Los aborígenes siguen convencidos de que las imágenes poseen estos poderes, por lo que deben ser abordados y tratados con respeto. Las imágenes de los bandigina son muy sorprendentes, pero lo que es realmente fascinante es la tradición oral que se transmite de generación en generación. Como se informa en el sitio web de la Fundación Bradshaw, los aborígenes ven a la Tierra como la gran serpiente Ungud, la vía láctea se ve como otra serpiente, llamada Dayanganda. Estas dos serpientes dieron origen a la creación al soñar a todas las criaturas que viven en la Tierra, incluyendo los espíritus ancestrales de los pueblos indígenas, así como los bandigina quienes trajeron la lluvia y la fertilidad. En la mitología aborigen, se dice que los bandigina son los espíritus, o dioses, que vivieron durante el periodo de la creación. Después que los bandiginas fueron creados, bajaron a la Tierra desde el cielo en el tiempo de los sueños, y viajaron por toda la región, deambulando por la zona. Desde la creación o de los sueños, Bayun Gunder, el gran jefe bandigina, vino de la Vía Láctea para crear la Tierra y todos sus habitantes. En general las figuras bandigina que se han encontrado están conectados con el cielo por la mayoría de las tribus indígenas. Los aborígenes australianos creen que hace mucho, mucho tiempo atrás, la Tierra era blanda y no tenía forma. Las características del paisaje fueron creados como resultado de los actos de los bandigina. Fueron ellos los que hicieron la lluvia y excavaron los ríos y pozos de agua, quienes construyeron las montañas y las llanuras niveladas. En momentos en que las piedras eran todavía flexibles, ellos construyeron casas de piedra. Ellos también hicieron a los seres humanos. Estos primeros habitantes fueron los Jorn Jorn. Cuentan los aborígenes que el Jorn Jorn no tenía leyes ni parientes y Bayun Gunder, el gran jefe de los dioses bandigina, vio que podía hacer el bien con esta gente, por lo que regresó a la Vía Láctea y trajo muchos otros bandiginas para que le ayudaran a llevar las leyes y parientes a la gente Jorn Jorn. Los bandiginas cazaron, pescaron y enseñaron a los aborígenes cómo construir y utilizar ciertas armas, y les dieron leyes y ceremonias, incluyendo la escarificación de la piel y la circuncisión del pene. La mitología del tiempo de los sueños dice que los bandigina surgieron de las nubes y regresaron en la misma forma. En el mismo sentido, algunos miembros de la tribu dicen que los bandigina han regresado al cielo, y ahora se puede ver en la noche como luces en movimiento sobre la tierra. OVNIs. Con la finalización de sus tareas terrenales, desaparecieron en las rocas y agujeros de agua sagrados en diferentes partes de la región. Cuando desaparecieron ellos dejaron imágenes de ellos mismos en las rocas. Aunque las pinturas se dice que son la representación de los cuerpos de los bandiginas muertos, los espíritus de los bandiginas viven de la misma manera que los aborígenes creen que los espíritus de los seres humanos continúan existiendo después de su muerte. Cuando murieron, se fijaron en las rocas blandas y dejaron la huella de sus cuerpos en la superficie. Estas marcas son las pinturas rupestres que se pueden ver hoy en día. En el punto exacto donde dejaron su sombra, los bandiginas descendieron dentro de la tierra, y desde entonces, han vivido en la parte inferior de la fuente de agua asociada a cada una de las pinturas. Los aborígenes, en la región de Kimberley, creen que incluso después de su disparición, el bandigina siguió controlando todo lo que sucede en la tierra como en el cielo y el mar. Los bandigina no son los únicos seres no humanos que habitaron esta región. Cuenta una leyenda de los aborígenes australianos, que una vez se libró una terrible batalla en Uluru durante el tiempo de los sueños, cuando un pueblo, conocido como los hombres serpiente venenosos, atacó para dar muerte a los pueblos que habitaban la zona, los hombres serpiente no venenosos, pero Bulari, la diosa madre de la tierra, logró vencerlos con una nube de gases letales. Muchos de los hombres serpiente, permanecen encerrados en una prisión bajo el Uluru, el punto más sagrado de toda Australia, una enorme colina de granito, más conocido por el nombre de East Rock. Cuenta la leyenda, que aún se encuentran encerrados en el interior de la montaña a los cuerpos de algunos de los hombres serpientes. Continuando con las leyendas del tiempo de los sueños, en otro tiempo una raza de gigantes vivía en Australia, y su altura alcanzaba en algunos casos los 5 metros. En mayo de 1970 fue descubierta una huella de un pie humano de 59 centímetros de largo por 18 de ancho. Una impresión en yeso se puede ver en el Mount York Natural History Museum en Munt, Victoria, Australia. Hachas de mano, masas, cuchillos y otras herramientas, cuyo peso oscila entre los 5 y 16 kilos han sido localizados en excavaciones en las montañas azules de Nueva Gales de Sur. Estas herramientas solo pudieron ser fabricadas y utilizadas por gentes de estatura y fuerza descomunal, seres con una talla el doble de la de una normal, un hacha de mano. Ninguna mano humana normal podría haber sostenido estos implementos con facilidad. La vetación de estos artefactos se fijó en torno a los 100.000 años. Historias de los aborígenes del tiempo de los sueños, en el arte en piedra y pinturas rupestres han sido a menudo considerado más únicos que realidad, al igual que las historias que encontramos en las enseñanzas de las religiones de hoy en día. Sin embargo, recientes descubrimientos arteológicos han confirmado la realidad de al menos algunas de las historias del tiempo de los sueños. Por ejemplo, aquellos que hablaban de enormes mamíferos que caminaron sobre la tierra alguna vez fueron considerados fantasía. Pero los descubrimientos de fósiles de animales pertenecientes a la megafauna, incluyendo mamíferos gigantes, confirmaron que estas historias eran relatos de hechos reales. Que se han pasado de generación en generación durante miles de años. Algo interesante y a la vez polémica, son los objetos que se han encontrado en lugares geográficos que sugieren que el área había sido habitada ya en 174.000. Hace esto contradice la teoría de que los aborígenes tenían sus inicios en África y que los habitantes viajaron desde África, Australia hace unos 60.000 años. Otros investigadores han sugerido que el homo sapiens en realidad se originó en Australia, porque los antiguos aborígenes crearían los así llamados mitos o historias fantasiosas si eso significa mucho para ellos y sigue siendo tan importante para su cultura hasta nuestros días. Muchos de los mitos y leyendas del pasado ya han sido probados por los hallazgos arqueológicos, como la leyenda de la ciudad de Troya, el laberinto del Minotauro, las leyendas nórdicas del cristales de navegación y muchos más. ¿Cómo enseña la teoría del culto de la carga? Podría ser que los aborígenes de esa antigua época no eran capaces de comprender los acontecimientos que vieron, interpretándolos como algo sobrenatural. Tal vez algún día descubramos las respuestas a estas intrigantes preguntas.